Queridos amigos, pues les estamos llevando un video más aquí en la cima del volcán de agua Pues el video se trata aquí de nuestro delicioso almuerzo que vamos a preparar Ya que ya hace bastante hambre Y pues como pueden ver, tienen algunos tomatitos ahí Porque vamos a hacer una carnita asada, un churrasco chapín Sí, así es, pues bendiciones donde quiera que nos vayan a estar viendo mi gente Y pues nosotros ya vamos al segundo día de sobrevivencia Ya no es que el segundo día solo comiendo Nuestro almuerzo estelar estamos preparando el día de hoy Que es un gran churrasco ahí con una ensalada de tomate y carnita Ahí lo vamos a comer porque ya hace hambre Entonces ahí lo vamos a empezar a poner la carne al fuego Muy bien, bueno, ahí están las primas también Así es, pues nosotros siempre disfrutando aquí de cada momento que estamos aquí Porque como dijiste hace un rato de que no crean que vamos a venir Dentro de 8 otra vez aquí Ah, no, difícil Ajá, entonces aquí Aquí vamos a disfrutar de una carnita asada aquí y acabar en la cima del volcán Ajá, bueno, entonces ahí prepararon un churrasco también aquí en la mera orilla del volcán Ven, porque ya nos caemos Ahí está la prima grise preparando ¿La prima grise o la cari? No Yo soltiqué la cebolla y el cilantro Ajá, bueno Estos todos ayudamos Muy bien, ahí Cali está tratando de hacer también un guacamole ahí de aguacate Cabal pues, pero estimosamente tuvimos mala suerte con el aguacate no está tan bueno Pero un poquito, sí ¿Pero de sabor? ¿Pero de sabor sí está bueno? Sí, de sabor, sí Ajá, nada más que ya se está pudrido Ajá Bueno, y aquí Y aquí está la Cindy también con que está algo triste Muy triste esto ¿Por qué Cindy? Porque no viste a mi mamá No estoy acostumbrada así a dejarla Más que todo nunca la he dejado Ajá Esta es la primera vez que salgo sin ella y sí Me hace mucha falta Ajá, hay ratitos antes que Hay ratos me pongo así triste porque quisiera verla Solo escuchar su voz no es igual que verla ¿No puede? Claro, claro ¿A qué voy a aguantar? Voy a sobrevivir a esta cosa Ya pronto va a estar con tu mamá Pero yo le digo a Cindy que hay un dicho que dice ahí que cuando te casas dejas a tus padres, a tu mamá y a tu papá Ajá Sí Pero como no nos va a casar a tu mamá Como todavía no Sí, Cindy no es casamiento, no puede dejar ese buen viaje Fíjate que Cindy nos dijo algo ayer en la noche que tal vez lo dije de broma Pero yo pienso que hay algo de cierto en eso Ajá Porque ella decía, ah lo que pasa es que yo me siento un poco solo porque ustedes son hermanos y todo y yo me siento huerto Ajá Digamos aquí Kari y Grise pues son hermanas, igual la prima Noemi Igual va Teo, vos y yo y Marvin y todo más que todo y de por sí se siente un poquito así como alejada Ajá Ajá Como lo que pasa es que Marvin también no es como eso No tiene hermano para comer un regalo Pues molesta pero igual trato la forma de no sentirme sola para compartir bueno pero ahorita tratemos ahí de de estar contentos sí porque igual vas empezamos a hablar a quien extrañamos pero yo igual extraño a mis nenes extraño a mi johan andy a jenner y a mi jennifer hecha unos dos a ti acero oscar hablar sinceramente todos que extrañan a alguien sí para qué decir que no igual yo ya soy viejo como dirían pues y siempre me recuerda a mis padres también así que bueno entonces dejemos ese tema por un ladito vamos a ver aquí ya vamos a almorzar tranquila ajá va mira la salsa que hay que vos lo hiciste si tal vez como yo no me di cuenta esas las primas lo hicieron va ya hay tortillas allí listos ya ahorita nomás se calientan a esa tuesta verdad y a comer a comer machacho a comer machacho a comer machacho bueno entonces ya está el guacamolete un poquito de agua plástica aún un poquito aún porque cuesta cargar mucho también por eso es poquito rajifli más que nos salió algo malo ah sí sí cierto bueno muchachos pero aquí no hay para cuando va a aclarecer va está oscuro todo por allá ya está clara de noche todavía todo ayer en la mañanita estaba claro estaba sí pero despejado ajá despejado de una vez pero ninguna nube estaba encima del volcán nada si yo aquí quiero hacer en las nubes como hace el gato con botas ajá en su película se tira enciende las nubes y ahí se queda así acostada va de aquí abajo a ver qué tal te va a digo ya no voy a buscar el guacam de oro no cuando voy a buscar algansa y el guacam de oro yo tampoco he visto esa como una niña verdad Mirka de cator otra vez cual niña cuál niña no sé dónde uri trae una servieta ay qué rico el olor a las tortitas si verdad delicioso bueno ahí echan las tortillas bien tosta, ya esta calida bien calida esta al comal de vez a la abraza y la prima va a juntar bueno amigos entonces ya tenemos ahí la carnita asada ahorita vamos a empezar aquí con el almuerzo vamos a empezar a comer aquí tenemos a Marvin primero pues ya esta lista para comer ya se mi carne luego esta el lujo esta calidad Marvin bueno entonces también hay otro pedazo no se quien es que se va a servir y ahí están todas las demás piezas ahí pueden ver ustedes y ahí están las chicas bueno y allá está también ahí está Tevi tu carne ahí está este ahí está lo voy a ver no se quema yo me voy a ver ah no pero ahí ya está cuando van a estar allá en la casa oscar se van a recordar cuando van a ir si porque aquí en la mera ahí sí que como se dice va en la mera punta del volcán están así en churrasco yo creo que esta locura no cualquiera lo hace está sabroso ahí teo ahí está yo me queme y ahí está pero cálida tu carne se caía ya como 3 o 4 veces a la ceniza cuál es tu carne ahí está la prima ya también sirviéndose ahí si yo mi carne ya rapidito se asó si y es que la leña es piña y es que es piña y mi amor dónde has comido pues por primera vez estamos cocinando con leña de piña no ahí por ahí lo están asando los compañeros digo yo cuando el Marvin va a estar aquí va a estar llorando recuérdame bonito y por favor no llores yo quiero aprovechar ahí enviarnos salud a los amigos que pues son bastante que nos comentan siempre gracias por su apoyo pero en especial quiero saludar aquí a la amiga Heidi López también a la amiga Reinita Rivera y a Elisa Benítez y al amigo Pablo y al amigo Regina Morales bendiciones amigos y abrazos a la distancia bueno hombre está bien ya que estás enviando salud también quiero enviar un saludo ahí a mi amigo Luis de la plebe que siempre mira nuestros videos también y ahí también yo les reto a que se animan a venir aquí con Norma con Doña Norma a pasar un momento que agradable en la cima del volcán tal vez el amigo Luis si aguanta pero el de la amiga Norma no creo que aguantaría o tal vez pues puede ser que sí eso como ir queriendo se puede ah sí bueno entonces nosotros seguimos por acá llevándoles un videito para que ustedes sigan disfrutando de estas hermosas vistas aquí en la cima del volcán de agua bastante retenida aventura ajá bueno ahí están las tortillitas si hay bastante tostadas es para escoger también si les gusta este tipo de aventuras pues suscríbanse ahí a nuestro canal ya que nosotros somos unos locos y llevamos videos de diferentes diferentes lados donde vamos a ir a visitar pues entonces si de locos todos tenemos un poco escucha que ya es a Pepsi que entra a comer yo lo mandé a traer a la tienda no puede faltar la Pepsi aunque sea allí apenas venimos traemos los Pepsi la calidad bueno lo que sí no tenemos aquí son sillas ahí sí que se los debo la próxima vez les trae sus sillas la próxima vez traen unas sillas comer por Marvin gracias al rato vas a comer que se hace bien tu carne ah sí eso es lo que estoy esperando bueno ahí como que están desfilando los compañeros están en fila aquí todo por la cama estamos de guardián antes que antes que pase un perro y se lo come antes que Carlos le botó toda la ceniza bueno es que está en el plato sin nadie lo quiero pues yo voy a comer esa y más mi ración yo si termino usted no se preocupe usted no se preocupe provecho Tebo gracias salió bastante sabroso la guacamole el tomate la carne está bien suave está allí para disfrutar pues qué mejor hasta aquí en la cima del volcán con esa vista de nubes con esa vista de nubes si no se ve una gran vista verdad que se miran las casas allá abajo pero se ve verdad que todas las nubes es una gran vista también si estamos a la altura de las nubes ajá por allá se puede ver que va va subiendo las nubes su plata y el carro se quemó primero que su carne se van a cenizar su plata es que ahí su carne y la carne le quemó hoy si ya sintieron el frío primas yo creo que si es por el frío o es por el calor el frío se va a pelar tu nariz de verdad oye lo voy a echar sábila ay si se va a pelar no la sábila la sábila si es muy bueno el de todos creo que así está está bien rojo si fue el mío yo no sé nada el Carlos también así puso tu nariz ya está pero sabroso bueno muchachos yo tengo hambre también y voy a a comer así que yo quiero agradecer ahí a mi gente que siempre está al pendiente de nuestros videos espero que les haya gustado este tipo de videos que estamos grabando aquí vea esta bonita aventura que estamos viviendo y saluditos y bendiciones para todos y ahí nos vemos en el siguiente video gracias